Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la película Shazam. Lo vamos a hacer sin spoilers. No te voy a decir nada que no hayas visto en los trailers. Comenzamos. Shazam es una película dirigida por David Sandberg. Este chico o este señor hizo Lights Out, apaga las luces, luces fuera. Lights Out, esta de terror, que apagaban y se veía una señora, un demonio, una chica. Y Annabelle también hizo. Entonces es un chico que le gusta bastante el terror y que, bueno, brincó a esta comedia de acción. La película cuenta con las actuaciones de Zachary Levy, que nació para interpretar el papel de Shazam. Es un chico que actúa mucho en televisión, hace mucho de voz también, trabajo de voz. Y también salió en Thor Ragnarok, que hizo el personaje de Fandral, uno de los amigos de Thor, que antes había hecho otro actor, ¿no? Y que, pues, por alguna razón ya no repitió para la tercera. Pero como tenía barba, bigote y pelo largo y demás, ni nos dimos cuenta que cambiaron al actor. En fin. También están las actuaciones de Mark Strong, Marcos Fuerte. También está Digimon Honsu, en el papel del mago irreconocible. Nadie va a saber que es Digimon Honsu. Pero bueno, es él. Y con las actuaciones juveniles de Asher Angel y Jack Dylan Grazer, respectivamente haciendo el papel de Billy Batson o Shazam cuando es chico, y Freddy, que es su hermano postizo, digamos. La película, brevemente, sin darte mayor spoiler, trata de este chico, Billy Batson, que de niño perdió a su mamá y toda su vida ha estado obsesionado con encontrar a su mamá. Y bueno, pues lo han adoptado en distintas familias, lo que le llaman los foster homes o familias adoptivas. Y entonces siempre huye buscando a su mamá, ¿no? Ahora llega una nueva familia donde conoce a Freddy, que es su hermano postizo. De hecho, un grupo de hermanos postizos son bastantes, creo que son seis, ¿no? Y pues él sigue obsesionado. Y en una de esas, unos bullies atacan a Freddy, su hermano postizo, y él lo ayuda. Y por eso lo eligen, lo seleccionan para que sea el campeón de la magia de estos dioses griegos, creo, y le dan el poder, que entonces ahora al decir Shazam se convierte en este superhéroe. Hasta ahí te lo dejo. De entrada, esta idea de hacer big, ¿se acuerdan? Quisiera ser grande, le pusieron en español con Tom Hanks, con el actor Tom Hanks, en donde él pedía un deseo y decía, quiero ser grande, y al día siguiente amanece en el cuerpo de un adulto, pero con la mente de un chico. Bueno, ahora este chico de 14 años, pues le pasa lo mismo y en el cuerpo de un superhéroe adulto. Esa idea me fascinaba, me parecía un giro muy interesante, que nunca fue tratado tal cual en los cómics, o no, al menos con esta simpatía, con esta comedia. Nunca me dio Shazam esta impresión de poco serio, de ser una comedia. Desde los trueles yo veía que iba a ser muy divertida la película, y me acuerdo haber mencionado que me parecía que no iba a ser acerca del bien contra el mal, el superhéroe contra el villano, el supervillano. Y a pesar de que hay un villano, no es de eso la película. Se trata, en el corazón está esto de encontrar tu propia familia y a dónde perteneces. La tesis es esa. Y en consecuencia la película tiene muchísimo corazón. Es divertidísima. Adoré la película desde que inicia hasta que termina. Me fascinó el señor Zachary Levy en el personaje de Shazam. La película la gocé, mi esposa la gozó, mis hijos, mi hija, mis hijos, los 77 que tengo, mi hija la gozó. Y vi que toda la gente estaba feliz, niños, adultos, de todo. Entonces creo que es una película familiar, es un acierto total para DC. Yo creo que le va a ir muy bien a la película, va a tener muy buenos reviews. La gente está adorando Shazam. Los críticos les está gustando. Creo que tiene un gran acierto al tener un tono mucho más divertido, mucho más ligero y que es incluyente de otros mercados. Es decir, hombres, mujeres, niños, adultos, todos están incluidos. Los cuatro cuadrantes y eso me parece que es un gran acierto. La película está bien escrita por el señor Henry Gayden. El señor Henry Gayden es un chico muy nuevo, relativamente nuevo. Ha hecho muchos trabajos para televisión y quizá la película Earth to Echo, llamando a Echo, le pusieron en español, de unos niños y una alienígena a los que les pide ayuda, pues es un buen predecesor de esta película. Es muy similar en ese sentido. Y entonces trabaja muy bien su guión, está muy bien armadito. No es perfecto, evidentemente hay muchos detalles que podríamos analizar, pero lo que me gusta es el tono. Sí es un tono más infantil, pero a los adultos la pasamos muy bien. No se te ocurra pensar que la trama va a ser compleja o intrincada. No, no, no. Como quizá podría ser Avengers, que está enredada y demás. O mucho menos las de DC, como Batman o lo que querías decirnos, Zack Snyder, que ya por ahí hay muchas entrevistas de lo que iba a ser su Justice League. Nada de eso. Esto es una película sencilla, muy sencilla, vaya, in your face, pero muy divertida. Vale mucho la pena. Yo la gocé muchísimo. Tiene algunos errores, como por ejemplo el villano. Me costó trabajo, no te digo nada, pero el por qué es el villano. Me costó trabajo creerle, ¿no? Un poquito la verosimilitud ahí. También no se molesta la película en explicarte de dónde vienen los magos y por qué los dioses griegos están buscando a quién darle poder. No te explica mayor cosa. Es tú créeme. Sí, hombre, tú créeme. Y curiosamente la verosimilitud no se rompe. También me pareció que Billy Batson es un chico de 14 años con mucha sabiduría de la calle. Es streetwise. Y a la hora que se convierte en Shazam es muy bobo. Sentía Shazam como demasiado bobalicón. Y entonces me costó trabajo pensar que era la misma psique, pero en el cuerpo de hombre. Me encantó Shazam, ¿eh? Me fascinó y lo gocé. Pero de repente sí decía, cuando regresa niño, lo veo mucho más pilas de lo que es cuando es Shazam. Como si de Shazam tuviera ocho años, nueve años. Esa parte me hubiera gustado que la trabajaran un poco más entre Zachary y el otro chico, ¿no? El director que hubiera medido. Pero yo creo que estaba haciendo tan buen trabajo Zachary que dijeron, hombre, así que se quede. Pero de verdad la película te saca carcajadas en N número de momentos. Hay uno en particular que están a distancia los personajes. Ya cuando la veas me vas a entender. Que me pareció formidable. Y por supuesto el giro del tercer acto. La gente explotó en aplausos, ¿eh? Explotó en aplausos. El teatro de repente hizo... Prendidos y todos los niños salen con que Shazam, Shazam, Shazam. Es un éxito para DC. Ojalá y que le vaya muy bien en taquilla. Me gustó muchísimo más que Aquaman. Que quiso ser más de lo que termina siendo. Yo le voy a poner a esta película un 89. Me encantó. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor, denle like. Suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!